La Rumba La Rumba Vamos, yo quiero que la Rumba ya ve empezar Vamos, yo quiero que la Rumba ya ve empezar Vamos, yo quiero que la Rumba ya ve empezar Vamos, yo quiero que la Rumba ya ve empezar Vamos, yo quiero que la Rumba ya ve empezar Vamos, yo quiero que la Rumba ya ve empezar Vamos, yo quiero que la Rumba ya ve empezar Vamos, yo quiero que la Rumba ya ve empezar Vamos, yo quiero que la Rumba ya ve empezar Vamos, yo quiero que la Rumba ya ve empezar Vamos, yo quiero que la Rumba ya ve empezar Vamos, yo quiero que la Rumba ya ve empezar Vamos, yo quiero que la Rumba ya ve empezar Vamos, yo quiero que la Rumba ya ve empezar